¡Atención, atención! ¡Atención, atención! Buena y tence y con mi Macarena Ua ua En de todos se dice que soy buena Ua ua Like Macarena Buena y tence y con mi Macarena Ua ua En de todos se dice que soy buena Ua ua Like Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Macarena, Macarena, Macarena Que te gusten los veranos y te arruéllas Macarena, Macarena, Macarena Y baila Macarena A bailar, tía Y ahora, al tiempo loco Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Más rápido Más rápido Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Ay! Ahora te toca a ti, bailar la Macarena ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Eh Macarena!